¡Halo que chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Squad Busters. Estamos en pleno evento de la bandida, ¿vale? Ya veis que tengo 7 sacos, pero he conseguido subir a Jesse. Vamos a subir a Jesse y le evolucionamos ya al tercer nivel, a nivel super, con su nueva habilidad que nos da una torreta, ¿vale? Da un hechizo de torreta, así que nos viene genial, ¿vale? Como vamos a jugar el eventito, vamos a recoger aquí el cofre por dos, los martillitos y estas llaves, ¿vale? Para que nos den más todavía. Vale, no tenemos a nuestra querida Jesse, no pasa nada. Vamos a conseguir 100 gemitas para el evento y ya está. Me gustaría cambiar la cam. Siempre estoy para hacerlo. Ahora lo configuro. El tigre no... Bueno, me sirve la bruja, mejor que el tigre. No sé, le he cogido como un poco de manía, tío, al tigre. Vale, ya tenemos aquí. Vamos a intentar farmear. Ahí estamos. Con el mercader, rapidito. Ahí está. Vamos para allá. Nos vamos a llevar a... El primo, venga. No es lo que más me gustaría. Pero bueno, no nos vamos a quejar. Que ya nos está dando ahí gemitas. Vale, esto por aquí. Y nos llevamos esto. ¡Ay! Bueno, al menos matamos el... Le damos al árbol. Y otro mercader. Cogemos aquí... Un primo. No es lo que más me gusta, pero... A veces hay que coger cosas que no te gustan. Vale. Vamos a llevarnos algo de daño. Con Colt. Porque creo que es... Uf, y velocidad. Me están costando demasiado caros ya los... Los cofres. Eso no me gusta. Vamos acá. Bien. Esto. Tenemos por aquí. Vale. Cogemos curación. No nos... Tenemos todos a tope. Y... Dame algo para... Vamos a intentar fusionar el primo. Que en esta primera parte... He tardado mucho en escoger. En esta primera parte nos va a venir bien. Fusionar el primo que tiene bastante vida. Debería haber cogido a lo mejor un Gregg. Para ir también farmeando... Orito. Se están peleando ahí dos, ¿verdad? No, no. No eran dos. Era uno... Con el monstruo este grandote. Vale. Fusionamos al primo. No nos viene mal. No es una tropa que me agrade a mí mucho. ¿Puedes correr? Gracias. Tío, ¿cómo le cuesta a veces a los brawlers... Uy, brawlers... A los... A los busters... Salir ahí pitando, tío. Vale. Tenemos aquí bastantes moneditas. Déjame salir. Joder, cuando se queda ahí pillado... No mola un carajo. Vale. Aquí está. A ver. Vamos a por ese cofrecito. Llegamos... Llegamos Reina Arquera, por supuesto. Y esto por aquí. Vamos segundos. Tenemos 85 gemitas. Me he visto el vídeo de... De nuestro querido amigo Wizzak. Y he visto que... Buf, rey bárbaro. He visto que sirve. Lo que cojas de una partida sirve para la siguiente. Ya hemos conseguido 100. En el sentido de... Si una partida te quedas con 85... Te sirve... Uf, tiene bastante tocado esto, eh. Yo estoy segundo. No me interesa mucho meterme ahí. Tenemos... Tenemos ahí llavecita. Y tenemos 42 monedas. Así que... No vamos mal. De orito. De orito. Necesitamos... Joder. No quedarnos ahí encerrados. Vale. Voy a fusionar. Prefiero... La Reina Arquera. Y fusionamos a la Reina Arquera. Con un poco de suerte. Nos llevamos aquí... Orito y gemitas. ¿Cuántas te quedan? Por soltar. Ahí estamos. Y tercer puesto. Bueno. Nada mal. A ver si ahora tenemos suerte y nos toca... Nuestra querida amiga Jessie. Vale. Otro saguito más. Ya son 8. Para conseguir a la bandida de manera gratuita. Vale. A ver... No nos vamos a quejar de que nos toque un mago de hielo por 2. Así que... Tenemos a Jessie. Vamos a intentar conseguir a Jessie fusionadita. Vale. Y así conseguir... Mira. De fusión inicial. Como me toque Jessie de primeras es la bomba. Y... Vamos a empezar con el bárbaro que me gusta también mucho. Y va a tirar de dado. Porque he visto ahí al médico. Farmeo con esto. Y vamos otra vez con mercader. Así... Tratamos de asegurarnos un poquito... Tener suerte... Para... ¡Uh! Jessie. Perfecto. Mola lo de que te den una torreta. Conseguir 100 gemitas. En resumen. Es lo que quería deciros. ¿Vale? Porque con el mercader... Malo será. Malo será. Vamos a tirar aquí... Esto. Nos vamos a llevar este orito. Le podemos hacer bastante daño. ¿Se ha curado? ¿Por qué se ha curado? ¿Por qué se ha curado? Se... Le estaba golpeando y se estaba curando, tío. ¿Por qué me pasan a mí estas cosas? Eh... Mercader... Así nos suelta bastante más gemas. Y... 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 Vamos a llevarnos... El... Heavy. El barbarito. Uy, el barbarito. El... El... Que a veces... Me confundo. Es normal. La gente se confunde. Uh... Me han dejado aquí esto gratis. Estos... Pues... No vamos a decir que no. Vale. Aquí con esto ya podremos conseguir... ¿Esto qué? Cofrecito. Vamos para aquí. Nos suelta orito eso. Vale. No vamos mal. Tampoco vamos excesivamente bien. Me está dando un poco de lagazo. Y... Con esto ya conseguimos... No, no conseguimos la monedita que me falta. Aquí. Estoy muy mal de turbos, ¿eh? Me está fastidiando... No tener turbos. Vale. Otra Jesse. Nos vamos a llevar la torreta. Lo prefiero. Y nos vamos... Es que no sé si me compensa ir al centro o no me compensa ir al centro. Porque tengo... Una torreta que me ayuda a farmear. Y tengo un mercader. Que ahora cuando salgan más bichos... Pues me va a ayudar. Soltan dos gemitas. Ahí estamos. Y vamos a coger estas de aquí. Fusionamos. Ah, sí. Vale. Perfecto. Ah, que nos ha soltado dos. Vale. Cancelamos. Se nos ha ido. El amiguito. Voy a coger un médico. Vamos a coger... Vamos a coger... Al rey bárbaro. Porque tengo ahí al bárbaro ya fusionado. Tengo al mercader. Y así golpeamos un poquito más. Ya hemos conseguido... Las gemas... Las gemas... Las 100 gemas para el saco. Así que... Nada, pero que nada mal. Nos hacen falta más... Más horito... Más horito... Para coger ahí... ¿Y esto qué? ¿Salen o no salen? Eh... Se me ha quedado ahí el bárbaro pillado, tío. No me lo puedo creer. Se me ha quedado ahí el mega... El rey bárbaro. El mega bárbaro iba a decir. Quedamos segunditos. Y nuestro rey bárbaro se queda ahí encerrado. No puede ser. Qué mala suerte. 500 y pico gemas en el primero. Quedamos 7. 500 y pico y quedamos 7. Yo he ido a asegurarme el saquito. Y a usar a nuestra querida Jessy. Con esa torreta. La verdad es que la torreta se agradece. Porque los disparos rebotan. Entonces es una barbaridad. Que nos toca doble. Que nos toca doble. Vamos allá. Se leí. Por dos. No está nada que... Pero que nada mal. Usamos una torreta. Y aún tenemos para dos partiditas. Y nos damos prisa. Dos partiditas. No me he fijado si sale Jessy o no sale Jessy. Si estaba fijándome en el contador. Error por mi parte. Vale. Uff. Mercader. ¿Me la juego? A ver si consigo esto bien. Me van a dar igual un poquito las gemas. Ya se termina. Abrimos cofre rápido. Que me defienda. Un matón. Y... Por favor. Otro matón. Selly no estaría nada mal. Vamos allá. Turbitos por un tubo. Es necesario cogerlos. Vale. Hemos hecho el círculo. Vamos a parar. Y coger... Más personajes. Uff. Vamos a coger más mercader. A ver si lo fusionamos. Nos da más gemas. Nos cuesta menos el... El siguiente cofre. Vamos a ver. Y... 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 Me voy a llevar a... Selly. ¿Por qué te llevas a Selly, Milu? Vale. Tengo curación. Vamos a golpearle aquí a este. No me puedo quedar sin hechizo. Nos curamos aquí. Bien. Vamos a ver que nos dan estos dos... Tres regalitos. Mercader casi nos cuesta menos. Nos cuesta quince ahora el cofre. Mola lo de poder fusionar. A ver. No me voy a... No voy a correr aquí. Porque tengo al mercader y me va saltando gemas. ¿Vale? Vale. No hay bichos apenas. Cago en la mar. Vamos a salir de aquí. Tengo que fusionar al matón. Necesito más... Más chicha, ¿eh? De golpeo. Más daño. Tío, unos... Unos guardias reales. Unos... Nos vendrían muy bien. Orito. Y no tengo... No tengo apenas... No tengo apenas nada, tío. No tengo apenas nada de turbo. Corro una mierda. Otro médico. Vamos a matar a este. Quedó dos moneditas. Aquí, nada. Esto no me da nada. Aquí está lo que yo quería, papá. Vale. Otro cañoncito. Y nos quedamos con la bomba. A ver... A ver... No es difícil... Llegar a 100 gemas teniendo el mercader. Pero para eso necesito algo que golpee... Y que me mate rápido a los bichos. Que no lo estoy cogiendo. Al final he terminado fusionando antes. Vale. Necesito que el médico me cure. No tengo... Mucho, eh. Vale. Aquí los guardias. No tengo muchas gemas, eh. No estoy llegando a las 100 por ahora. Vale. Conseguidita la bolsa. Vale. Esto ya es otro tema. Esto ya es otro asunto. Esto sí. Tenemos aquí para conseguir otro. Vamos con Mortis. No sería del todo necesario. Pero bueno. Una pena que no nos haya tocado... En este caso... ¡No, no, 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 no! Me termina matando. Pero estamos terceros todavía. A ver. No tengo suficientes monedas para que me suelte. No tenía suficientes monedas para que me soltase más gemas. Pero creo que aún así he quedado tercero. Llevamos buenas partiditas y nos damos prisa. Conseguimos una cuarta, eh. Una cuarta recompensa por dos, me refiero. Ahí estamos. Y 57 segundos. Tiempo de sobra. Vamos a ir. Tenemos a Jesse. Y tengo también a Selly para subir. ¿Vale? Vamos. Perfecto. Caldero de gemas. Si consigues uno, creo que son unas 50 gemas más o menos. Igual que lo de los anillos. Al final es un poco repetitivo eso. La recompensa que te da una cosa y otra. Vamos a coger ya otro. Y en este sale Kaiju, ¿no? Creo que tengo un Kaiju pendiente de coger. De matar. Para la recompensa del evento de Colt. Así que vamos a intentar coger... Ah, tenía para escoger a Bo, eh. Error por mi parte porque hubiese estado bastante bien. En ese punto, coger a Bo para ir rápida por el Kaiju. Vamos a ver si lo conseguimos rápido. Esto. Fusión. Bo. Vale. Uf, la chica tanque también hubiese cundido, eh. Que si me voy al centro... Hay Kaiju ahí. Pero no sé si tengo una squad suficiente como para ir a por el Kaiju. Vamos a salir de aquí. Que no es inteligente por mi parte. No veis, tengo ahí al Kaiju. No tengo nada... Creo que es un poco pronto para ir a por él. Vamos a salir de aquí. Nunca os quedéis. En el salto aún... Vale. Fusionamos a Shelly. Nos viene genial. Bob Ben con nosotros. Salimos de aquí. A ver. No necesito mucho, eh. Para el siguiente cofre. Pero quiero... Quiero ser yo el que lo mate. Me la he jugado ahí. Y hemos conseguido esto. Bastante bien. Tenía ahí para médico, eh. Vamos a coger... Colt. Vamos a por el bicharraco este grande. Necesitaría... Curación. No hay nada que me cure, ¿no? No quiero meterme ahí. Vamos a coger a este. Y un enbo, por favor. Y... Fusionamos a Colt. Vale. Hemos conseguido ya eso. No. No me interesa... Ese enfrentamiento. No me interesa para nada. Pero para nada, chavales. Curación. Me viene genial. Gracias, amigo. Qué generoso eres. Y... No. Me vendría bien un Bob por fusionarlo. Vale. Voy a darle dado. Uf. Médico. Lo siento. Sé que es vídeo de... De Jesse. Pero... Lo siento. Necesito curación. Se nos cura. Acaba de aparecer un caldero. Tengo que reunir una buena squad. Vale. Ya conseguimos esto. Y nos quedamos por aquí. A ver si viene un bicharraco grande. Molaría. Uf. Calderito de gemas. Me va a venir muy bien. Vamos a intentar... Vamos a intentar... Escapar de aquí. Rey bárbaro. No tengo curación. No tengo velocidad. Me la pueden liar. Ya tenemos... Ya tenemos las 100 gemitas para el evento de la bandida. Que tan obsesionado me tenía. Y en todas las partidas por ahora... ¿Qué dices? ¿Qué dices? Me ha matado al Bo, tío. Uno de los Bo que necesitaba yo hace tiempo... Fusionar. Fusionar. Este creo que podría con él, ¿eh? Este no tiene apenas fusionados. No me... No me deja ir a por él. No tengo turbos. Así que... Me voy a quedar así. Uf. Me hubiese matado a uno... Si me hubiese matado a uno. He quedado quinto. Y si me hubiese matado a uno... Me fastidiaría. Ahora... Conseguimos... Rachita. De cuatro. Es verdad que le di una sin querer. Antes de ponerme a esto. Y... Se nos termina ya el por dos. Vamos a reclamar los 1700. Nos viene súper bien. Subimos a... Fusionamos otra vez. Evolucionamos otra vez a Colt y a Shelly. Y... Vamos a ir dejándolo por aquí. El videíto de... Jesse... ¿Dónde estás? Jesse... Fusionada... Con Super. Así que nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto solo. Espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!